Saludos a la Jorge Rico Ahora les vamos a dar el video mapa de como llegar a la Guadacom a través del norte por Aguada Y como podrán notar también estoy un poco espeluzado Este es el puente peatonal de Aguada En aquel edificio que van a ver para allá Van a encontrar un restaurante que se llama Bafo Ese será el punto de referencia que ustedes pueden tomar para cuando estén yendo hacia la Guadacom Estamos virando, estamos todavía a través del sur Lo que vamos a hacer, vamos a virar para poder entonces grabar para ustedes Y dando la vuelta El sur No es bastante complicado llegar, solamente van a dolar una sola curva desde aquí En caso de nada te saco en caso de que estén van a pie En el de carro En el de carro Vamos a pasar el barrio Naranjo ¿El qué? El barrio Naranjo ¿Dónde lo diste? La foto que viene, verde que viene Ok, yo simplemente voy a usar el restaurante, el Gran Don Quijote como referencia Cuando lleguen aquí y están acercándose, vayan un poco más lentos Ya nos estamos acercando Un poquito más Un poquito más Esa guaguita que se encuentra ahí Ahí se va a la izquierda Ahí se va a la izquierda Y es el primer lugar que vamos a pasar Cualquier referencia Para más referencia por favor miren el primer video que yo les hice Para que puedan ver exactamente cuál es el lugar Muchas gracias y tengan buen día Muchas gracias y tengan buen día